Luego, al señor presidente, que me deje exponer a algo que yo creo que es bastante público. Lo primero, quiero pedir disculpas a los medios de comunicación. Quiero pedirle disculpas porque sé que han estado insistiendo en que determinados rumores que circulaban sobre mi posible retirada. Entonces, sí quería y entiendo que mi responsabilidad institucional, al igual que hice hace aproximadamente dos años en esta misma casa consistorial, en mi toma de posesión, creo que el dejar un acta también tiene que tener la misma trascendencia y responsabilidad. Quiero agradecer también y quiero dejarlo costar ahora también, como hemos dicho hace breves momentos, que me parece que la actuación de este ayuntamiento tiene unos componentes muy democráticos. Nunca diré que hay excesiva democracia. Yo eso, por favor, exceso de democracia, no lo digamos nunca. Por supuesto, quiero referirme a todos los ciudadanos de Fuenlabrada para agradecerle, en primer lugar, el apoyo sin el cual yo no habría estado sentado aquí y pedirle disculpas, pedirle disculpas porque no cumpla con mi compromiso al 100%. Agradecer también a todos los trabajadores de este ayuntamiento, a todos los miembros de la corporación, de la mesa, los trabajadores del ayuntamiento en general, los representantes, los trabajadores, el buen trato y la buena acogida que me han dado en todo momento. Muchas gracias de verdad a todos y contar conmigo donde esté, por supuesto. También, pues, lógicamente, agradecerle en nombre del Grupo Socialista, también de todo el equipo de gobierno, Izquierda Unida, y estoy convencido que también de UPyD, pues, el trabajo que se ha podido realizar. Y desearle suerte en lo personal, no en lo político, pero sí en lo personal, ya sé lo que he tenido ocasión de transmitírselo, pues, desearle suerte y éxitos en su vida familiar, personal, en todo caso. Gracias.